Este serás tú en un par de días, sin dientes. ¿Por qué? Jefe, voy a amar a la policía. Hola, emergencias. Hay un tipo guapo en mi casa. Aguarde, son los 8. Hola, maos y magas. Espero estén listos para acompañarme en un nuevo y terrorífico episodio, porque el día de hoy vamos a estar jugando un juego de terror de Roblox llamado La Experiencia de un YouTuber, Pesuñines. La Experiencia Terrorífica de un YouTuber. Vamos a jugar con gente, ¿ok? Espero no quieran esquipear. Vamos a jugar con gente, me voy a unir. Con Dev Moon, o bueno, con Ariluka y Tutovas. La Experiencia de un YouTuber, Pesuñines. Se ve interesante. Teníamos que probarlo. A ver si es real, ¿ok? A ver si es 100% real la experiencia de un YouTuber. Vamos a ver. Vamos a jugar con Ariluka, con Tutovas, con Neco Prox. Ok, vamos a ver qué tal. ¿Va a estar interesante esto? Seguramente que sí, ¿ah? Vamos a ver. Miren, me encanta la fotito, ¿ah? Ok. Ok, estamos aquí, en la casa. Hay una metralleta. Ok, eso no es parte de la experiencia de un YouTuber, les diré, ¿ah? Al menos no de uno normal. ¡Oh, por Dios! ¿Qué pasó, hermano? No te veo bien, compa. ¿Qué pasó? Noche 1. Ok, La Experiencia del YouTuber. Noche número 1. No puedo esperar a hacer un nuevo video de YouTube el día de hoy. Bueno, eso sí es verdad, ¿ah? Nos emocionamos los YouTubers, ¿no? Tenemos que hacer un nuevo video. Pero probablemente debería limpiar este desastre primero. Hay que ser limpios. Eso también es importante, ¿no? Hay que ser limpios. Ok, ¿cómo limpiamos esta basura? A ver. Ajá. Clean Trash. Hay que limpiar 6 basurotas, ¿ah? Muy bien. Importante. La higiene es súper importante, pezuñines. Obviamente. Vamos a limpiar esto de acá. Ahí mis compas están limpiando bastante bien. Estamos trabajando en equipo como debe ser. Entiendo que todos somos YouTubers aquí, ¿no? En esta casita. ¡Miren, caja genial! YouTube. Ahora que este desastre está limpio, por fin puedo grabar un video para mi canal de YouTube. Objetivo. Comenzar a grabar. A ver, vamos a grabar. Oh, este compita. Oh, está grabando. ¿Todo estás grabando? Todos estamos grabando a la vez. Somos un canal en conjunto, ¿o qué? Somos un canal... un canal compartido, al parecer. Todos estamos grabando. No sé qué demonios estamos grabando, pero algo estamos grabando. Un gameplay, tal vez. No lo sé. Comienza a editar. Ok. Parte importante del proceso, ¿no? La edición. Ok. Editando. Vamos a editar. Vamos, pezuñina. Vamos a editar el video. ¡Qué rápido! Si tan solo fuese así de rápido, ¿no? Me encantaría, pezuñuelos, que la edición fuese así de rápido, ¿eh? Pero no es así, pezuñines. Ok. ¿Ya está editado? Empieza a subirlo. Ah, así. En tres segundos. Se imagina lo que fuese. Se imagina lo que fuese. Grabas, editas, subes. En diez minutos. ¡Qué locura sería, eh! ¡Qué locura! Pero no es así. Te tetobas. Y tú no lo sabes bien. ¡Miren Five Nights at Freddy's! ¡Qué bonito! ¡Miren! ¡Ulala! ¡Miren! Dice Pepe el Mago. ¡Oye, qué genial! Yo tengo esos, ¿ah? Yo los tengo ahí. Esos en la vida real. ¡Qué bonito, ah! Espero que este video le vaya bien. Uno siempre piensa eso, ¿no? Uno desea lo mejor para sus videos. Son como sus pequeños, sus videos. Parece que ya está consiguiendo unas cuantas vistas. ¡Ulala! ¡Hermoso! Genial, dice el compita, ¿eh? Ok. ¿Lo logramos? Hicimos un video exitoso, tal vez. ¿Ah? ¿Qué fue eso? Suena como si alguien estuviese cavando en mi basura. Investiga la basura. ¿Qué está pasando, eh? No te vayas sin mí, que yo también quiero ver, hermano. ¡Angry Sam! ¡Oh! ¡Por Dios! Es un demon. ¿Qué pasó? Tengo que estar viendo cosas. Era como un diábolo, ¿no? Debería regresar. Comienza a grabar. Ah, vamos a grabar otra vez. Otro videíto. Bueno, pues. Vamos a hacerlo, ¿ah? Ya está grabando. ¿Quién? ¿Quién está grabando? No hay nadie, pero alguien ya lo activó, ¿ah? Alguien ya lo activó y no sé quién. ¿Angry Sam? ¿Eres tú, acaso? ¿El que lo ha activado? Hay una bazuca en la cama. ¿Alguien puede explicar eso? ¿Alguien me explica qué está pasando aquí? Ok, ¿nadie? Ok, vamos a comenzar a editar. ¿No? Ok. Vamos a editar. ¿Qué pasa, Angry Sam? Me estás poniendo nervioso, hermano. ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas, compa? ¿Qué necesitas, hermano? Ok, ya está editado. ¿Y ahora qué? Comencé a subir. Ok, vamos a subir el video, ¿no? Angry, me pones nervioso. Deja de mirarme así, por favor. No me persigas. ¡Oh, por Dios! Me da más miedo Angry Sam que el juego, ¿ah? ¡Angry Sam! ¡Oh, por Dios! Me pones nervioso, papá. ¿Y a qué más hay que hacer? No quiero perderme de nada, ¿eh? ¿Y ahora qué? Nada de la experiencia del youtuber. Vivimos en medio de la nada. ¿No? ¿Qué hay que hacer? Esperar. ¡Oh! ¿Cómo llegó esa agua aquí adentro? No lo sé, hermano. Es parte de la experiencia del youtuber. Necesito limpiarlo antes de que dañe algo. Estoy de acuerdo, hermano. Agarra el mop. Ok. Todos están luchando por agarrar el mop. Ok. Mop. Ok. Bueno, yo me voy a limpiar a otro lado porque parece que hay agua por todos lados, ¿ah? Hay que separarnos, compitas. Cada uno a un lugarcito diferente. Ahí está Angry Sam y acá está la compita limpiando. Ok, te lo dejo a ti, amiga, ¿ya? Te lo dejo a ti. Ya está. Ya hemos limpiado todos los paddles, ¿no? Todos los paddles de agüita. Ok. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué, compañeros? ¿Qué es lo que debemos de hacer? Oh, por Dios. Noche 2. Ok. La experiencia del youtuber. Ok. La noche 1 estuvo tranquila. ¿No? Está un poco caliente aquí dentro. Debería de rellenar el generador, dice. Ok. Yo he visto el generador. Consigo el gas can. A ver, vamos a hacerlo, ¿ah? Vamos a encargarnos nosotros, pezuñines. Angry Sam. Angry Sam me va a ganar, ¿ah? Angry Sam, déjame a mí también disfrutar, pues, hermano. Déjame a mí también jugar un rato, pues, compa. Refiliar el aire acondicionado. Vamos, Angry Sam. Los dos podemos disfrutar. Los dos podemos reír. Los dos podemos gozar, hermano. ¿Sí o no? Claro que sí, pues, compa. Oh, ya lo hizo. Ya lo hizo Angry Sam. Ok. ¿Y ahora qué? Ya rellenamos el aire acondicionado. Podemos regresar a casita y estar un poco más frescos, ¿no? Un poquitín más fresco, sobre todo ahora con esta ola de calor. Considero que es importante, ¿ah? Considero que es muy importante, Angry Sam. Y creo que tú también, hermano, ¿no? Creo que tú también. ¿Y ahora qué hay que hacer? ¿Qué es esto, ah? Sledgehammer. Oh. Oh, no. ¿Ahora mi computadora está rota? No. Eso es duro, ¿ah? Eso es duro en la experiencia del youtuber. Esta noche ha sido un desastre. Decimos, ¿no? Y con justa razón, ¿no? Pero no hay que deprimirse. ¿Cómo lo arreglamos, hermano? Get the wrench. Hay que conseguir el wrench, ¿no? La herramienta para abrir la computadora. Eso, al menos parte de mi experiencia como youtuber no es, Pesuñina. Yo soy pésimo. Como que así, técnicamente, arreglando computadoras no sé nada. Yo abro la computadora y adentro no entiendo nada. Para eso tengo al buen Davey, que me ayuda con esas cosas. Oiga, don Davey, ¿no? El gran Davey me ayuda con la computadora. Porque yo, miren, ahí está arreglando. Ese es el Davey, mírenlo ahí. Ahí está. El Davey que se ha puesto a jugar acá con nosotros. Ahora se llama Angry Sam. Ok, graba de nuevo. Vamos a seguir grabando como locos, ¿ah? Un poco raro que trabajemos de noche nomás, ¿no? ¿Y qué hacemos durante todo el día, amiguito? Hay que meterle ganas, compa. Unas horitas, media horita. Nomás trabaja este youtuber, ¿no? Pues, hermano, hay que meterle ganas. Hay que meterle ganas, hermano. Ok, ya grabamos. Vamos a comenzar a editar ahora. Ahí va. Editing. Editing, claro que sí. Qué bonito. ¿Cuántas noches será? Me pregunto yo, ¿no? ¿Cuántas noches serán en esta experiencia del youtuber, oigan? ¿Cuántas serán? Ok, vamos a subir el video ahora. Eso es lo único que falta. Y son puros shorts ahí, ¿no? Puros shorties, ¿ah? Puros shorty morties. Miren, parece el Sony Vegas que yo uso, pero no, no es el Sony Vegas. Bueno, pero los programas de edición se ven parecidos todos, ¿no? Yo uso el Sony Vegas personalmente, pezuñiles, ¿ah? Por si se preguntaban, ¿no? Sony Vegas. Ok, ¿y ahora qué? ¡Wow! Mis videos están consiguiendo cientos de vistas inmediatamente. ¡Uralá, hermoso! Una maravilla, hermano. Lo logramos. Yo solo espero que mi fama no atraiga a ningún stalker, a ningún acosador. ¡Oh, por Dios! ¿Quién está llamando? Vamos a contestar, ¿ah? Vamos a contestar. ¡Oh! Llamador, te dejé un regalito afuera. ¡Disfrútalo! ¡Oh, por Dios! ¿Qué nos dejó? Esos fueron unos trolls, probablemente. De todas maneras, debería de investigar. ¿Qué nos han dejado? ¿Esto? ¿Qué dice acá? The Box Company. Ok, debería investigar. ¿Dónde? ¿Dónde está el regalito? Yo no veo ningún regalito, ¿ah? ¡Oh! ¡Este estoy mirando! ¡Pero qué demonios! ¡Soy un gran fan! ¡Mira detrás tuyo! ¡Oh, por Dios! Necesito limpiar esto inmediatamente. Ya se puso creepy, ¿no? La experiencia del youtuber. Ok, vamos a... Vamos a limpiar. Encuentro una esponja. Ya, primero lo primero, pezuñines. Ah, sino que... Angry Sam me va a ganar. Ya tiene la esponja, Angry Sam. Ok, limpiar graffiti. ¿Qué? ¿Ya tengo la esponja? No sé si ya tengo la esponja. ¿Esta es la esponja? Ok. Ya, recién puedo limpiar la espon... La... Las cosas. ¡Oh, por Dios! Angry Sam, déjale algo a todos, ¿no? O sea, Angry está como loco. Miren, ya va limpiando tres, cuatro grafitis. Está fuera de control, Angry Sam. Déjenle algo al pepauri. Puede salguito al pepauri. ¡Oh, por Dios! No limpié nada, oigan. Todos los limpiaron estos pezuñuelos. Muy buenos youtubers son ellos, ¿ah? Debería hacer un poco de comida y regresar a la cama. A ver. Get food. Agarrar comida. A ver, déjamelo a mí. Pues déjame agarrar la comida. Aunque sea, déjame hacer algo para sentirme útil. Por favor, haz la comida. Yo, 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 yo. Yo ni siquiera puedo porque ya no agarré la comida. Pero a ver, lo intentaré. ¡Oh, Dios mío! Alguien me ganó, ¿ah? Te tobes. ¿Y ahora qué? Estamos preparando un rico... Un rico... Un rico... ¿No? Una rica merienda. La experiencia del youtuber. Noche 3. ¡Oh, por Dios! ¿Qué pasó? Pero qué de... Pero qué demonios. ¡Oh, por Dios! Alguien acaba de tirar una roca a través de nuestra ventana. ¡Oh, por Dios! Esto se puso... Se puso feo, ¿ah? Ah, hay que llenar las... Las ventanas de madera ahora. Ok. Una decisión un poco extrema, ¿no? Un poco extrema. Tal vez llamar a la policía hubiese estado mejor. Pero bueno. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Vamos a poner madera en todas las ventanas, ¿ah? Yo me encargo de esta última, Anguish Sam. Déjaselo al Pepauri. Ya, ya está. Y cerramos la puerta. ¡Uy! ¿Quién estaba afuera? Tetobas. Perdónanos. Tetobas. Debería grabar un video y dejar... Eh... Saber lo que está ocurriendo a la gente, ¿no? Hay que avisar. Señores. Me está acosando un demon. Me está acosando un demon. Llamen al FBI, por favor. Llamen al... Oh, está con calor, ¿ah? Está con calor, Anguish Sam. Está echándose ahí su... Su airecito, ¿no? Su airecito en el ventilador. Ok. Vamos a editar ahora, ¿no? Ya estamos editando. Vamos a dejar que ellos hagan el trabajo mientras yo chequeo un poco la casa a ver si hay cosas que no hemos visto, ¿no? Oh, por Dios. Eso no lo habíamos visto, ¿eh? El perrito demon. Y hay una pistola. Deadly pistol. ¿Qué más hay? Oh, me resbalo. Todo el día me resbalo con el banana pi... Oh. Levántate, amiguito. Ok. Ya están subiendo el video, los compas, ¿ah? ¿Qué le pasa a Anguish Sam? Me da miedo. Yo creo que Anguish Sam es el demon. Ah, mírenlo. Está loco. Está muy loco Anguish Sam. Oh, por Dios. Oh, por Dios, Anguish Sam. Está muy molesto, muy loco. Una de dos, ¿ah? Una de dos. Ok, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Oh. Oh, por Deus. ¿Qué pasó? Fix the breaker. Hay que arreglar el breaker en el sótano. Ok, tenemos que ir al sótano. Así que vamos a dar la vuelta. Seguramente Anguish Sam ya está en el sótano arreglándolo todo, ¿no? Quitándonos la diversión. A ver cómo entramos. Ok. Ahí está Anguish Sam. Lo sabía. ¿Qué estás haciendo, Anguish Sam? Déjale a los pibes también. A los pibilines. Déjale un poco de diversión a los pibauris, hermano. Un poco de diversión a los pibilegios. Oh, por Dios. ¿Qué pasó? No vi nada. Porque Anguish Sam me tapó un classic. No puedo moverme. ¿Se colgó? Oh, se están prendiendo las luces. Perdí. ¡Perdí! Revivir. ¿Qué? ¡Nah! ¿En serio? ¿En serio me vas a hacer esto, jueguito? Pero es que ya no tiene sentido revivir. Ok. Bueno. Estuvo buena la experiencia del youtuber, ¿no? Voy a intentarlo otra vez, ya. Esta vez correré, pezuñuelos. Esta vez correré. ¿Ok? Claramente fue una mala idea. Tal vez debería hacerlo solo. ¿No? Para que no... Para que no nos hagan... Aunque más rápido es con más gente, ¿no? Sí. Más rápido le llegamos con más gente. Así que vamos a intentar jugar de a tres. Que creo que está bueno. Uy, ¿qué pasó? Oh, comenzó. La experiencia del youtuber. Ok, bueno. Lo voy a... Lo voy a hacer, pezuñuelos. Me encargaré. Y ustedes ya vieron todo esto, así que vamos a... A continuar justo donde nos quedamos. ¿Ok? Ustedes tranquilos. Yo me encargo. Ok, estamos... Primer paso, limpiando la basurita. Es un poco más lento, sin compitas. Eso no lo voy a... No lo voy a negar, porque yo tengo que hacer todo el trabajo. Pero bueno, es lo que toca cuando uno tiene que vivir la experiencia del youtuber. ¿Verdad? La experiencia del youtuber. Ok, ahora sí tendríamos que grabar, ¿no? Bueno, ustedes ya vieron esto, así que yo me encargo, pezuñuelos. Ok, ya está grabado el video. ¿Ahora qué había que hacer? ¿Esperar al día siguiente o qué? Bueno, no lo sé. Pero esperaremos. ¿Ahí este canalcito? ¿Qué está dando ahí? Parece un Minecraft con Roblox, ¿no? ¿Oh? ¿Qué pasó? Greto. ¿Qué fue eso? Acá escuchamos el ruido, ¿no? Alguien está... Ah, sí. Tenemos que ir a la basura. Acá lo vamos a poder ver en... En mejor tamaño al malvado, ¿no? Al maleante. A ver. Ahí está. Oh, por Dios. Dimen. Ok, se fue. Se fue el diábolo, ¿no? Es como un diábolo. Tengo que estar viendo cochas. Bueno, ustedes ya vieron esto, así que seguimos, pezuñines, ¿ah? Seguimos. Ok, ahora toca limpiar el agua. Let's go. Ok, ya está. Noche 2. Ahora comienzan a escribir los grafitis. No bueno, tanto que me quejaba de que no iba a poder limpiar los grafitis. Ahora con esta esponjita la vamos a limpiar bien bonito, ¿ah? Pero primero lo primero. Rellenar el gas para el aire acondicionado. Let's go. Ok, tenemos que agarrar la herramientita que nunca la agarramos para reparar la computadora, ¿eh? Vamos a hacerlo, oigan. Ok, ahora tenemos al grafitero, ¿no? Al grafitero, dime, ¿ah? Te dejé un regalito afuera. ¿Ale, Froot? Ok, primero tenemos que agarrar la... Ahora sí voy a poder limpiar el grafiti bien contento yo, ¿no? Hay trolls, debería investigar. Sin embargo, ¿no? Ok. Okurei, okurei, okurei. Todo bien, todo good. Ah, primero tengo que ir, ¿no? Y de ahí recién podemos limpiar. Ahí está. Ah, bueno, ya investigué. Tengo como que visión de... Visión demon. Es lo que tengo, ¿ah? Visión diábolo es lo que tengo. Ok, vamos a agarrar esta esponjita. Bien bonita. Blim. Y nos vamos a limpiar, ¿ah? Nos vamos a limpiar. Ok, seguimos limpiando. Te estoy observando. ¿Qué dice acá? Soy... Estoy aquí. Un fan, dice. Ah, soy un gran fan, dice. ¿Qué más ha dicho, ah? Te encontré. Oh, por Dios. Qué miedo, oigan. ¿Cómo nos encontró en medio de la nada? No lo sé. Yo nunca me iré. Oh, por Dios. Ok, y el último grafiti dice... Te estoy mirando. Te estoy observando. Ok, y ahora tenemos que grabar el otro videíto, ¿no? Para los compas. Para los amigos, ¿ah? Debería hacer un poco de comida y luego ir a casa. Qué miedo, pero bueno. Es lo que hay que hacer. Ahora sí, yo cocinaré, ¿ah? Yo cocinaré pezuñuelines, ¿ah? A ver. Hay que hacer un poco de comidita. Antes nos cocinó nuestro compa. Ahora nos cocinamos nosotros, ¿no? Empoderados, ¿ah? Ya está. ¿Y ahora qué? Grabamos otro video, creo, ¿no? Ahorita, ahorita lo... Oh, ok. Noche 3. Ya, acá es donde viene la persecución, ¿verdad? Acá es donde perdimos, ¿ah? Así que atentos, ¿ah? Ahí está el ruido. ¿Pero qué? Pero callamonio. Ok, primero había que bordear todas las ventanas. Yo me encargo pezuñiles. ¿Ok? Ya están las ventanitas. Y ahora grabamos otro video. Y luego viene la persecución, creo, ¿ah? Prepárense. Se viene lo bueno. Ok, creo que ya está, ¿eh? Creo que ya está. Se viene la persecution, ¿ah? Se viene... Sí, fix el breaker. Ya, acá está, ¿ah? La parte final. Espero no perder, porque si pierdo. Después de todo lo que hemos hecho. Perder va a ser bien triste, ¿ah? Va a ser bien triste, pezuñiles. Ok, vamos a prender la linternita. Aunque en verdad no es que alumbre mucho. Pero bueno, mejor que nada, ¿no? Mejor que nada digo yo, ¿ah? Digo yo. A ver... Ahorita aparece el demon. No creo que aparece el demon. Ahí está. ¿No? Oh, por Dios. Ok, oh, me alejó. Ya, hay que correr, ¿ah? Ya, ¿en qué momento? Ok, se prenden las luces. Y run. Corre, 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 corre. Oh, por Dios. Corre, 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 corre. Viene por ti el demon. Viene por ti el demon. Viene por ti el demonio. Tenemos que escapar. Oh, yes. Sí. Ok, escapé. ¿Qué fue eso? Oh, por Dios. No puedo quedarme aquí. Puedo esconderme. O correr. Run or hide. Voy a correr, ¿ah? Para sacar uno de los finales. Aunque te puedes... No, voy a correr. Voy a correr. Es lo sensato. Buscar ayuda en los vecinos. No, vecinos. Ayuden. Una ayudita, vecinos. Por favor, ayuda a que... Espera a que el juego te revele tu final. Ok. A ver, revelame mi final, hermano. Espero valga la pena. ¿Para cuándo? Para hoy día. ¿Me lo vas a revelar o ya será para mañana? Hermano. Ajá. Conseguiste el final de correr. Pensé que una cinemática o algo. Ya. Ok. Gracias. Vamos a probar otro de estos de la experiencia. La experiencia del dentista, ¿ok? A ver. La experiencia del dentista, pezuñines. La experiencia... A ver. ¿Cómo es esto? Vamos a jugar con más pezuñas, ¿eh? Vamos a jugar con más pezuñines. Acá. A ver. ¿Quién quiere jugar? ¿Quién quiere jugar? Vamos, pezuñuelos. Alguien que juegue con el pepauri. ¡Vamos! Vamos a invitar a mis amiguitos. A ver. Tengo a alguien acá. Invitar a Memo. A Tizia. Sir Chairman. Tell them. Ya invité a varios pezuñuelos, ¿ah? Uh-la-la. Yo no sé si quiero jugar contigo, ¿ah? Oh, por Dios. Puesto de la casa. Es un demonio. Es un demonio, ¿ah? Ok. ¿Vas a jugar con nosotros? Y a Memo si quiere jugar. Memo si quiere jugar, ¿eh? Vamos con puesto de la casa. Oh, por Dios. Vamos a jugar con puesto de la casa. Me pongo nervioso, ¿ah? Memo Juguetes y Pocket Trainer. Ya. Ahí está el equipo, ¿ah? Menos mal no jugamos con esa monstruosidad de allá. Me hubiese asustado mucho, la verdad. Eso hubiese sido el verdadero horror, ¿ah? Hola, Pepe. ¿Cómo estás, maguito? Un crack. Todo muy bien. Todo muy bien, genio. Espero tú también. Espero tú también. Lo máximo. Ese crackzote. Ah, muy bien. La experiencia del dentista. A ver, ¿cómo es esto? Noche 1. Capítulo 1. Dientes. Uh, la, la. Comienza fuerte esto, ¿ah? Comienza fuerte. Ok. ¿Qué hay que hacer? Bienvenido a tu primera noche en Dental Works. Estamos compitiendo con la barbería del otro lado de la calle. ¿Por qué? Si son mercados distintos, hermanos. Ellos están trabajando por cuatro días seguidos. Nosotros vamos a hacer lo mismo. Oh, por Dios. ¿En serio? No es saludable, hermano. Hoy día necesito que te encargues de la oficina dental. Ya. Toma las citas aquí. Aquí abajo, dice. Ok. Luego, lava los dientes en estas oficinas. Ya. También, no vayas a este cuarto. Creo que esté embrujado. Ok. ¿Qué demonios, jefe? Jefe, ¿qué demonios? A ver. Take the client's appointment. A ver. Vamos a tomar el client's appointment. ¿Cómo? ¿Ya llegó el cliente? ¿Acá? ¿Cómo lo haríamos? ¿Qué tengo que hacer? Hablamos al jefe. Jefe del mes. Tiene los ojos rojos. A ver. Take appointment. Ah, acá es. Ok. A ver. Ah, ese es el cliente. Miren. Ok. Ya está. Primer cliente. Hay que lavarle los dientes al cliente. A ver. Acá está. Brush. A ver, clientito. Está bien grande ese cepillo, ¿no? Está bien gigante. Oh. Murió. Oh, por Dios. Murió. Oh, se levantó. Ok. ¿Dónde están los clientes? No tengo idea. Estoy igual que tú, hermano. Eres un profesional. Muchas gracias. Ahora anda y sanitiza, ¿no? Limpia las herramientas. Ok. Sanitize toothbrush. ¿Y dónde? ¿Acá? Sanitize. Ah, sí. Ah, con un aspersor. Ok. Eso no está tan limpio que, digamos, habría que ponerle un hornillo que tienen los dentistas, ¿no? Estoy orgulloso, dice el jefe. Ahora anda al baño con la voz de Imen. Ok. Vamos al baño, hermano. ¿Por qué? ¿Por qué quieres que vaya al baño, ah? Bueno, lo haré. Oh, por Dios. Unos dientes en el suelo. Pero, ¿qué demonios? Jefe, explíquese un ratito. ¿Qué está pasando? Este serás tú en un par de días. Sin dientes. ¿Qué? ¿Por qué? Jefe, voy a amar a la policía, jefe, ¿ah? Está bien, jefe. Está usted bien, jefe. Oh, no. Amiguito, ¿qué pasó? Nunca he estado mejor. Oh, nos encerró en el baño el jefe. Y ahora, ¿quién podrá salvarnos, amiguitos? Recoge los dientes. A ver. Vamos a recoger los dientes. Me pregunto de quién son estos dientes. O sea, si me pasa eso, yo ya claramente ya no regreso, ¿no? A trabajar al día siguiente. Debería chequear la historia dental, dice. Ok. La historia dental. ¿Dónde? ¿Acá? Ok. Check history. Ah, son cuatro. A ver, ayúdenme, pesuñines, a chequear la historia dental, por favor. Ya, muchachones. Vamos a chequear todos. Hay que trabajar todos, ¿ah? No records. Ok. Chequeamos esta última. Y ya estamos. Listo. No hay records, dice, de esos dientes. Es extraño. Hermano, todo es extraño. Anda a tu casa y no regreses más. Regresa a trabajar. Hay gente. Al frente. Ok. A ver, entonces vamos a tomar sus... Sus, sus... No, sus appointments. Acá entró. Entró la amiguita. Ok. Hay que lavarle los dientes a la amiguita. Vamos para allá. Vamos al cuarto de lavado de dientes, compañera. Muy bien. Ahí está. Perfecto. Y ahora... Se va. Tranquila. Esta vez no se cayó, al menos. Hice mejor mi trabajo. Creo yo. Buen trabajo. Gracias, jefe. Hay que limpiar la herramienta, ¿o no? ¿Cómo es? ¿Cómo es la nuez, jefecito? Jefe. ¿Qué pasó hace un rato? ¿Ah? ¿Qué te pasó? Le preguntamos, ¿no? Jefecito, ¿qué pasó? Cuéntame un poco. ¿A qué te refieres? ¿Por qué tus ojos son rojos en la foto, jefe? ¿Por qué tus ojos son rojos en la foto, jefe? Vamos, jefecito. Tú dijiste que mis dientes se iban a caer. Hermano, ¿por qué dirías eso? ¿Ah? ¿Ese no fui yo? Ah, ok. Está negándolo todo el jefe, ¿ah? Lo está negando todo. ¡Ugh! Dice el compa. Extraño. Oh, por Dios, ¿qué pasó? ¿Qué fue eso? No tengo idea. ¿Qué fue eso? Investiga el ruido. ¿Y de dónde vino? Ah, desde acá. Ok. Vamos a investigar el ruido. Get range. Hay que conseguir el range del desk. Del front desk. A ver, desde acá, ¿no? Ok. Agarramos esto. Un clásico en estos jueguitos de las experiencias creepy. Vamos a arreglar el gas. Ok. Hay una fuga de gas, al parecer. Vamos a arreglar la fuga de gas. Ustedes tranquilos, ¿ah? Mírate a ti, trabajando muy duro, dice el jefe. Claro, pues, jefe. Claro, pues, jefe. Puedes tomarte un descanso. Muchas gracias, jefecito. ¿Por qué hay armas esparcidas por todo el consultorio, jefe? ¿Me explica? ¿Jefe suelo? ¿Por qué? A ver, explíquese jefecito. Noche 2. El basurero, dice ahora. El basurero. Ok. Buen trabajo la noche anterior. Hoy día necesito que limpie las mesas. Las sillas, perdón. Ok. Si tú lo dices, jefe, yo me encargo, ¿ah? Además de eso, estoy muy confundido de la cosa sin dientes, dice. ¿Qué cosa sin dientes? ¿De qué hablas, hermano? Deja jugar conmigo o estás despedido. ¿Qué hablas? Jefe, ¿qué está hablando usted? ¿Está loco acaso, jefe? ¿Está usted demente? Agarra el desinfectante. Ok. Vamos a agarrar el desinfectante y vamos a usarlo, ¿no? Limpia las sillas dentales. Ok. A ver. Que me ayuden mis compas. Eso estaría mágico, ¿ah? Que me ayuden mis compitas. Pero parece que no lo van a hacer, ¿ah? Parece que no quieren ayudarlo, compuelos, ¿ah? Bueno, es lo que es, ¿no? Memo, tenías que agarrar el desinfectante, hermano. Ah, sí lo hizo, Memo. Un crack. Ok. Squeaky clean. Ya está limpiecito, ¿ah? Ok. ¿Y ahora qué, jefecito? Apúrate. Hay más gente. Ya, ok. Vamos a atender a los nuevos clientes, ¿no? Vamos a esperar que venga el cliente. Esto ya sabemos. Le limpiamos los dientes. Siempre son mujeres, al parecer. No, siempre es la misma persona, creo. Ok. Vamos a limpiarle los dientes a la compita, ¿no? Ahí va. Una limpiadita. Claro que sí. Listo. ¿Y ahora qué? Se va nomás. Ok. Se va a su casa. Sus dientes están brillando, dice el jefe. Ok. Sí, esa es la idea, ¿no? Oye. Necesito que salgas un rato. Tengo unas noticias muy locas, dice. Ya. A ver. Habla con el jefe en el basurero. Ok. ¿Por acá? ¿Por dónde salimos, jefecito? Todo está cerrado, jefe. Ah, por acá. Ok. Ahora sí se abrió la puerta, ¿no? Vamos a hablar con el jefe en el basurero. ¿Ese es el jefe? Oh, por Dios. Es un demon. Es un zombie. Oh, por Dios. ¿Qué te pasa, jefe? ¿Estás bien? Te veo muy bien, hermano, ¿ah? Oye, gracias por venir. Ok. ¿Y cómo me hablas? Telepáticamente, ¿o qué? ¿Qué es tan importante, señor jefe? Señor jefazo. ¿Qué es lo importante, ah? Bueno. Uy, carita de diábolo. Ay, no. Eso no pinta bien, ¿ah? Voy a sacarte los dientes, dice. Ok. Es un demon. Qué sorpresa. Wow. Estoy muy sorprendido, ¿ah? Te vas a quedar sin dientes. Para siempre. Ok. Está bien, hermano. Pero no me dejaré. Correré. Correré. Anda a tu carro por el barbershop. Ok. ¿Dónde es? No veo nada. ¿Acá? ¿Dónde es? Oh, por Dios. ¿Qué hago? ¿Por acá? Ajá, por acá. No veían nada, oigan. Corran, pesuñines. Corran. ¡Que viene el dentista loco! ¡Viene el dentista demon! ¿Qué crees que estás haciendo? Oh, por Dios. Escapando, pues, hermano. ¿Qué más? ¿Ah? Regresa a trabajar. Tienes dos días más, dice. ¿Qué? Viste, está loco, ¿no? Regresa al oficina. ¿En serio vamos a regresar? Oh, por Dios. Bueno, no tiene mucho sentido esto, pero... ¿Cuándo lo tuvo? Algo está raro, dice. Eso no parecía el jefe. ¿En serio? ¿Tú crees? Hermano. Ok, bueno. Déjame chequear la foto del jefe. Yo sé que algo está mal. Ok, ese es el jefe. Míralo. Yo lo veo bien parecido, ¿ah? De ojos rojos. Investiga la foto del jefe. ¿Dónde? ¿Dónde está la foto del jefe? ¿Es esta? Sí, es esta. Se demora en ponerse la marquita, ¿no? Ok. ¡Oh, por Dios! ¡El verdadero jefe! Nuestro jefe es un impostor, dice. Ok. Nuestro jefe es un impostor. ¿Qué demonios pasó con nuestro verdadero jefe? No lo sé, hermano. Oh, por Dios. Yo creo que está en el cuarto embrujado. Eso vino del cuarto de no entrar. Acá está el verdadero jefe de todas maneras. Trata de abrir la puerta. ¿Cómo? Ahí. A ver. Maldición, la puerta está cerrada. ¿Todo que encontrar una llave o qué? ¿O cómo es esto, ah? ¿Quién demonios está ahí abajo? Nuestro jefe, pues, hermano. Obviamente, el verdadero jefe. El verdadero jefe, papá. El verdadero jefe. Oh, noche tres. Ok. No entrar. No entrar. Estoy muy decepcionado de ti. Dice el jefe. ¿No? Al menos creo que es el jefe. Nunca te vayas de nuevo. O te sacaré todos los dientes. Pero igual lo vas a hacer. O sea, ya me has confirmado tú que lo vas a hacer. De cualquier manera, regresa a trabajar. Ok. Toma el... Oye, estamos locos todos, ¿no? ¿Por qué no escapamos simplemente? Claramente nuestro jefe es un demonio. Última noche. No lo sé, hermanito. ¿Qué te puedo decir? Yo estoy acá igual que tú, compañero. Estoy tratando de sobrevivir. Ni siquiera me deja tomar el appointment. Esta vez es una persona distinta. Qué milagro. Ok. Vamos a limpiarle los dientes. Se va hasta una oficina lejazos este compita. Ok. Se montó en la silla. Vamos a limpiarle sus dientecitos. Ya está. A tu casa, compa. ¿Y ahora qué? Se va nomás. Se va. ¿Y ahora qué? Ya sabemos que es un impostor el que supuestamente es nuestro jefe. ¿Qué haremos al respecto? Estoy muy confundido con el jefe. Ya somos dos, hermano. Él no es el verdadero. Pero no recuerdo mucho. Ah, ya. Se puso interesante. ¿Nos ha borrado la mente? Necesito investigarlo. Ok. Necesitamos investigarlo. Dice. Investiga la historia del jefe. A ver acá. Investigar sobre el jefe. Interesante. A ver. El jefe local está reportado como perdido. Nadie lo sabe, dice. ¿Qué demonios? Dice que ha desaparecido por seis días. Oh, no. Extraño. ¿Cómo que extraño? Necesito detenerlo. Ok. Oye, tú. Necesito que votes los documentos, dice. No, hermano. Claramente no lo voy a hacer. Bueno, sí. Tal vez sí lo voy a hacer porque estoy loco, ¿no? Porque yo le hago caso en todo al jefe de Timen. Ok. Hay que votar los documentos. Ayuden, pues, pezuñines. ¿Ah? Ayuden a votar los documentos. Vamos. Todos acá en equipo. Trabajo en equipo, compitas. Trabajo en equipo. Memo está en... Está... Está desubicado, Memo. No entiende nada del memito. Ah, vamos, memito. Tú encárgate de ese y yo me encargo de este de acá. Mira, Memo. Grande, Memo. Un genio. Ok. Tira los documentos por atrás, dice. Vamos a tirar los documentos. Vamos a tirar los documentos, ¿ah? Al basurero. No todos le hacemos caso al jefe, ¿no? Sin cuestionar, sin preguntar nada. ¿Por qué? Porque estamos locos, pezuñines. Estamos locos. ¿Ah? Awesome sauce. Buen trabajo. ¿Y ahora qué, jefe? Oh, por Dios. ¿Pero qué demonios está pasando? ¿Qué crees que está pasando, hermano? ¿Qué crees? A ver, dime tú. Cuéntame tú, protagonista. Eso es todo, dice. Voy a cerrar... Voy a abrir esa puerta. Hace rato era... Agarra la llave especial. Ah, sí sabíamos dónde estaba la llave. Ok. Esa es la llave especial. Supuestamente es un libro o algo así. Ok. Abre la puerta misteriosa. Vamos a abrir la puerta misteriosa y vamos a encontrar al verdadero jefe, seguramente, ¿no? Oh, por Dios. ¿Qué están haciendo aquí? Es el jefe antiguo. O mejor dicho, el jefe impostor. Eso es todo. Te voy a sacar los dientes si es que no te vas. Hermano, es la quinta vez que me amenazas con esto, ¿ah? Tienes cinco segundos para empezar a correr. Objetivo. Cinco, cuatro. ¿No voy a correr? Ah, no me deja correr, ¿ah? Nos va a sacar los dientes. Corre al frente. Ok, por acá. ¿Viene? Sí viene, ¿no? Corran, pesuñines. Corran. Corran todos. Noche cuatro. Ok, escapamos. Unmasking evil. Desenmascarando al mal. No debía haber regresado. ¿Tú crees? ¿Tú crees que no debiste haber regresado? No sé, ¿ah? No lo sé, Rick. Voy a descubrir a este impostor. Ok, ¿cómo, hermano? ¿Cómo lo vamos a hacer? O sea, todo el mundo sabe que es un impostor. Prende las luces. Ok. Hay que prender las luces, dice. Muy bien. Estas son las luces. Es afuera, ¿no? Parece que es afuera. Ajá, ok. Turn power on. Vamos a prender todas las luces del edificio. Ya está. Excelente. ¿Y ahora qué? No debiste haber regresado. Ahora él ya no quería que regrese el jefe. Porque ya lo descubrimos, pues, ¿no? Ya sabemos la verdad. En teoría. Estoy encerrado. Ahora nunca podrás irte. Oh, no. En serio, jefe. ¿Por qué es tan malvado usted, ah? Ahora. Anda a trabajar. Ok. ¿En serio vamos a trabajar? Pero si está con llave, nadie puede entrar. Tampoco, ¿no? Ah, sí. Los clientes pueden entrar, pero yo no puedo salir. Es como un mago el jefe. ¡Oh, por Dios! ¡Es Mr. Beast! ¡Oh, por Dios! ¡Es Mr. Beast! ¡Qué demonios! Ya me asusté. Ok. Vamos a limpiarle los dientes a Mr. Beast. Una locura esto, ¿ah? Ahí está. ¡Mistero Visto-sama! Listo. Oiga, señor cliente. ¿Qué pasa, jefe? Puedo encargarme de ti en lugar de él. Ven conmigo. Ok. Lo va a matar a Mr. Beast, ¿o qué? Oh, por Dios. Oh, no. Lo va a llevar al cuarto demon. Eso no es bueno para Mr. Beast. ¡Eso no es bueno para Mr. Beast-sama! ¿Y ahora qué? ¿Ya? ¿Qué hace? Oh, por Dios. Mataron a Mr. Beast. Golpea en la puerta, dice. A ver. Toca la puerta. Knock, 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 jefecito. Knock, knock, knock. ¡Ey! ¿Ustedes están bien? ¿Qué crees, hermano? ¿Por qué haces preguntas tan estúpidas, compañero? ¿Por qué? Eso es todo, dice. Voy a entrar. Hace rato, hermano. Hace rato. Ok, entremos, pues. Rompe la puerta. Ok. Vamos a romper la puerta. ¿Un sótano? ¿Qué demonios? El cuarto del jefe. Está durmiendo. Está durmiendo. Él está durmiendo. El verdadero jefe. Ayuda. Oh, no. Lo encerraron. Está ahí. Mr. Beast, ¿dónde está? Pregunta seria. Soy yo. El jefe. Yo sé que ustedes no me recuerdan. Pero soy el verdadero jefe. Tienen que creerme. Te creo, hermano. Te creo. Te creo. ¿Ya? 100% te creo. Él borró su memoria con ese rayo. Con esa pistola de rayos. Ok. Te creo, hermano. Todo te creo. Tú, tú, no más. Por favor, libérame. Ok, lo haré. Lo haré, verdadero jefe. Todos tenemos que escapar de aquí sanos y salvos. Pero la pregunta es, ¿dónde está Mr. Beast? Intentar escapar. Borrar la memoria del jefe malo y salvar al verdadero jefe. Ok, eso vamos a hacer, ¿no? Tenemos que tomar la decisión. Yo he elegido borrarle la memoria al jefe malo y rescatar al jefe verdadero. Ok. Borrarle la memoria. Vamos a borrarle la memoria al jefe malvado. ¿No? Una... Un poco de su propia medicina. Ok. ¿Funcionó? Ok, conseguiste el buen final. Ok, dibujo muy extraño, la verdad. No sé si me gustó, ¿eh? Déjenme ahí en sus comentarios qué les ha parecido esta locura. A mí me ha parecido bien extraño. Eh, pero pues nada. Eso ha sido todo por hoy. Espero lo hayan disfrutado mucho mis maguitos y maguitas. Se les quiere muchísimo. Nos vemos prontito, ¿eh? Cuídense. Chausito. Oigan. Oigan.